Pequeño objeto en el ojo, súper importante, no frotarse ni presionarse, ya que el ojo es una zona muy sensible y se puede irritar. A continuación hay que lavarse bien las manos, ya que así vamos a evitar infecciones. Después podemos bajar el párpado y mirar hacia arriba, pero lo primero que hay que hacer es irrigar, o bien con suero fisiológico o con agua. En este caso el papelito no me convence más que nada porque también está sucio y al final esto puede llevar a infecciones. Por supuesto, si el objeto no se mueve, está enclavado, lo mejor sería acudir, ya que el ojo, como he dicho antes, es una zona muy sensible.